Hola amigos, bienvenidos a este programa Migración con Judith Félix como cada domingo yo muy contenta y agradecida con Dios por permitirme estar aquí con ustedes pues llevándoles a sus hogares la mejor calidad en cuanto a programa migratorio se refiere en nuestro contenido del día de hoy como siempre nuestro segmento hablando con mi gente, hablando con ustedes, ahí están los números de teléfonos ahí está el correo electrónico y también nuestra página de internet donde además de que usted va a poder ver el programa una hora más tarde pues podrá enterarse de las últimas novedades sobre migración hoy conmigo en el set una invitada súper especial y en exclusiva Virginia Velázquez X Cónsul Honorario de la Federación de Rusia, señores ustedes podrán saber los requisitos que necesitan para viajar a Rusia cómo se hace, dónde deben de dirigirse, cómo es el proceso, todo lo que quiera usted saber sobre Rusia ahí estará la señora Virginia Velázquez decimó Cónsul Honorario de la Federación de Rusia pues contestando todas nuestras inquietudes así es nuestra tierra hoy Chelo nos tiene Casa de Campo qué chulería señores Casa de Campo pues uno de los paraísos que tenemos nosotros aquí en la República Dominicana una muy buena zona de descanso confort y lujo Casa de Campo nuestra palabra diaria del día de hoy está en manos pues de nuestro querido Chelo veamos qué nos tiene Domingo 24 de abril de 2012 Palabra diaria Paz Mundial soy un canal de amor y un instrumento de paz la paz mundial comienza con una sola oración en el corazón de una sola persona fomentado este amor se expande de persona a persona de país a país de continente a continente cuando trabajo para crear el tipo de mundo en el que deseo vivir abro el camino para que otros hagan lo mismo quizás no pueda evitar todos los conflictos pero puedo ser una presencia de serenidad y amor aun cuando haya desacuerdo soy un instrumento de paz y un canal por medio del cual el amor divino fluye siento paz en mi vida y visualizo a las personas en todo el mundo haciendo lo mismo me veo unido a ellas en corazón y espíritu uno por uno expandimos la paz en todo el mundo volare oh 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 cantare oh 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 una musica dulce si ha toccato solo por ti volare volare oh 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 a los que sin perder un personal especializado y un personal capacitado están para servirles en todo momento contamos con un completo departamento de imágenes dentro de nuestras instalaciones disponemos de atención especializada en todas las ramas de la medicina moderna trabajamos con las distintas ARS centro médico escaño compromiso y dedicación con tu salud bueno mis amigos conmigo en el set como les había dicho anteriormente la señora Virginia Velázquez decimó consul honorario de Rusia nos acompaña aquí en el día de hoy para nutrirnos hablarnos un poquito sobre ese maravilloso país los requisitos si usted quiere viajar a Rusia que tiene Rusia que ofrecer a los dominicanos bienvenida gracias me alegro muchísimo que me haya invitado porque yo sé que todo el mundo te sigue y así la gente se entera verdaderamente lo fácil que es visitar Rusia en una forma turística y la gente se entusiasma y vaya a conocer un maravilloso país como es Rusia que bueno Virginia cuéntanos un poquito sobre la historia del consulado que tiempo tiene usted en el cargo fíjate yo tengo que acabo de cumplir ocho años siendo la consul honoraria de Rusia aquí en República Dominicana aunque las relaciones diplomáticas tienen muchos años entre los dos países la parte comercial siempre ha sido muy tímida la parte turística también aunque gracias a Dios ya en los últimos cinco años el turismo de Rusia despegó en República Dominicana tanto es así que el año pasado la cifra que arrojó fue que vinieron al país 130 mil turistas rusos 130 mil rusos en esta islita en esta islita que maravilloso un gran avance un gran avance en estos días leí los numeritos en una noticia del periódico donde decía uno de los funcionarios del Ministerio de Turismo que el turismo de Rusia había aumentado cinco veces se había multiplicado este año o sea que fue el turismo que más creció en este año que eso es muy importante porque la economía mundial ha bajado el ingreso de turistas de otras naciones que eran acostumbradas a venir asiduamente a República Dominicana por supuesto entonces para la economía y para el turismo de República Dominicana es muy importante la visita de tantos turistas rusos se está trabajando a ver si se puede aumentar este año todavía más que bien que bueno miren un dato que yo no conocía para que vean porque es bueno tener aquí a este tipo de funcionarios verdad y de expertos en esta área Virginia vamos a hablar un poquito de lo que la gente está loquita por saber me imagino verdad que sí sobre cuáles son los requisitos que exige el consulado de Rusia para poder emitir ese visado de turista a un dominicano que tiempo dura cuáles son las condiciones que deben darse si se hace aquí o si se hace en otro país explícanos un poquito sobre eso sí fíjate que tal como la palabra dice yo soy la consul honoraria de Rusia o sea que nosotros no podemos emitir visado ni hay una embajada tampoco en la República Dominicana lo que nosotros hacemos es recibir toda la documentación chequear que estén correctamente entonces le enviamos a Venezuela que es donde está la base de nosotros con el embajador que es concurrente con República Dominicana y con Haití los requisitos son muy apenas yo creo que no hay ningún país del mundo que tenga una visa más fácil para los dominicanos vamos a ver vamos a ver señores presten atención presten atención que la consul va a decir los requisitos que usted necesita para viajar a Rusia que ella dice que son los más fáciles simplemente una persona nos llama a nosotros por teléfono y vía internet le enviamos primero el formulario y los requisitos ¿cuáles son los requisitos? una persona llena el formulario pega una fotografía y a través de una compañía turística o a través de internet hace una reservación en un hotel por una semana 10 días el día que tú consideres sea que tú vayas a ir solamente a Moscú o vayas a San Petersburgo o a cualquier otra ciudad que te interese de Rusia porque es tan grande que mucha gente quiere ir a conocer muchos sitios entonces a través de esa reservación tú la pagas y ese hotel inmediatamente te emite un bono turístico que es sustentación de la visa te lo manda por internet tú lo imprimes lo llevas a nuestra oficina nosotros checamos que todo esté bien que no haya un error a veces en la fecha o el número de pasaporte lo enviamos a Venezuela y en 10 días laborables está aquí y ya tiene tu visa todavía nunca se le ha negado a nadie en una visa de un dominicano solicitando en los socios ocho años que yo tengo esto señores esto es increíble o sea que no se necesita ni carta de banco ni carta de trabajo ni matrícula de vehículo ni título de propiedad ni seguro médico nada 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 de eso señores oigan bien para Rusia eso no quiere decir que se queda vacío el país ahorita todo el mundo no creo no mira después que la gente ha sabido esta noticia mucho van y hacen su opinión no haber y tú ves que van a mi oficina y me preguntan y de que a que distancia está Suiza y España yo tengo un mapa muy grande en la oficina y yo me voy a enseñar le digo mire Rusia es esto Rusia pertenece a dos continentes es un país euroasiático tiene una gran parte en Europa y otra en Asia pero no pertenece a la comunidad europea por tal razón usted con la visa de Rusia no puede coger para Europa ahí está la limitación tan grande que le ponen a la gente no me diga entonces yo no voy a ir a Rusia pero es muy grande claro es a Rusia que tú quieres ir verdad no es en ningún otro país eso pasa muchísimas veces yo a veces pienso que la intención es que quieren a Rusia y de ahí cruzar a Francia Italia que tienen familia claro pero entonces los limita ellos no han entrado todavía a lo que es el acuerdo de Schengen y no habría posibilidad alguna no se ha estudiado la posibilidad de entrar de abrir fronteras como lo hizo Suiza anteriormente bueno hasta ahora la noticia que yo tengo es que eso no se ha visto la posibilidad de que Rusia entre la comunidad europea ¿por qué? porque Rusia es un país muy grande es ahora mismo uno de los países emergentes que pertenece al famoso BRIT que son las economías que están mejor en el mundo y no creo que estando un país con una economía tan estable y cada día subiendo más va a ingresar a la comunidad europea claro aunque uno no sabe porque las cosas políticas en los mundos están cambiantes que lo que uno creó increíblemente difícil que podía suceder a los muertos de 5 o 6 años es la cosa más fácil eso es verdad bueno vamos a ver qué pasa quién sabe si en un futuro pero verdad que sí podrían abrir fronteras lo que yo quisiera que en un futuro muy próximo es que le quiten la visa a los dominicanos para ir a Rusia verdad que sí y eso podría ser porque si es tan fácil no es que hay muchos países ya de América Latina que no necesitan visa para ir a Rusia no me digas eso hace 15 años ahora tú lo veías casi imposible mira por ejemplo los venezolanos si van como turistas no necesitan visa los ecuatorianos tampoco tampoco los nicaragüenses ni los cubanos y que tengo entendido que en estos días han entrado otros países que no necesitan tampoco visa de América Latina entonces nosotros podríamos estar en el grupo que los dominicanos están en por ejemplo España y deciden coger un tour para Rusia o pueden ir a Rusia o están en Alemania pueden irse a Rusia porque ya aprovechar que están en Europa vamos a llegar a Rusia a conocerlo a conocerlo ¿qué hace falta? ¿qué piensa usted de Virginia? ¿qué hace falta entre la República Dominicana y Rusia? las relaciones ¿cómo están entre la República Dominicana bueno las relaciones son muy amigables y no solamente con esta apertura de tantos rusos que vienen aquí se ha dado a conocer ya se sabe dónde está la República Dominicana en el mapa mundial ese pedacito de isla ya está conocido y no solamente eso entonces hay que aprovechar a ver tantos aviones que vienen semanalmente en vuelos directos de Moscú a la República Dominicana pero ahora en diciembre y enero eran nueve vuelos semanales wow directos de Moscú y de San Pertiburgo a Punta Cana sin escala en ninguna parte entonces esos aviones se podían aprovechar para llevar productos perecederos como son los betales como son las frutas y las flores y tantas cosas que nosotros podemos producir aquí por un mercado tan importante de 140 millones millones de personas que se consumen constantemente y una de las problemáticas de Rusia es la alimentaria porque ellos por su clima tan fuerte de tanto frío no producen suficiente alimento para tanta gente bueno pues vamos a hacer un llamado a las nuevas autoridades a ver verdad se está trabajando en eso porque sería una muy buena apertura en las relaciones comerciales increíble un nuevo mercado para los productores dominicanos no solamente los productos frescos también podrían ser los productos ya enlatados ayer estuve yo en la feria del mango en Baní me encantó probé un mango deshidratado orgánico la cosa más rica buenísimo todos esos productos pueden llegar a ese mercado claro que sí las frutas son carísimas ya porque son un mango un aguacate igual que una lechosa es una fruta exótica claro al igual que el plátano en Europa también un plátano te cuesta dos euros señores un plátano cuando yo era estudiante déjame hacer esta anécdota cuando yo era estudiante en Madrid en mi casa se comía plátano cuando era una ocasión especial una graduación de una un cumpleaños el día de año 9 para celebrar comiéndose un mango y todo un fritito verde eso es así eso es así lo creo porque el dominicano igual que todos los países del mundo lleva su tradición a todas partes aunque yo le digo a los dominicanos cuando me hablan de los plátanos todavía ya no se conoce mucho el plátano igual que la yuca pues no quiere decir que en la mañana se coma mucho plata en una yuca con tantos turistas que están viniendo a la República Dominicana y tú saques en todos los hoteles por la mañana ese desayuno ese mangucito ese mangucito y lo que gusta exactamente bueno Virginia muchísimas gracias por aceptarnos la invitación las puertas de este programa están abiertas tanto para usted como para el consulado cualquier cosa que necesite estamos aquí a la hora igualmente cualquier información tú necesitas adicionar según usted te vaya enterando de las noticias nada más tiene que invitarnos y nosotros estamos al pie de la letra decirte todo tal como va muchísimas gracias señores continuamos no se muevan recuerden que tenemos la sección tan esperada la sección favorita de ustedes como siempre hablando con mi gente hablando con ustedes recuerden los números de teléfonos que están en pantalla el correo electrónico y nuestra página de internet enseguida regresamos volare oh cantare oh una música dulce se ha tocado solo por ti volare oh si deseas tener un cuerpo esbelto bien formado y sin cirugías utiliza fajas salomé las originales de colombia aquí te ofrecemos un modelo para cada necesidad con nuestras fajas reductoras posquirúrgicas posparto y moldeadoras hazte dueña de todas las miradas luciendo una faja salomé llama ya los teléfonos en pantalla cuando una empresa como la nuestra alcanza estándares internacionales y se convierte en la número uno del mercado llena de orgullo a los dominicanos que día tras día lo dan todo por llegar más lejos a quienes abrigamos y compartimos el éxito con los demás a quienes hemos estado juntos en cada inicio a los que sin perder sus esperanzas traen sonrisas en Nelly compartimos el éxito de ser dominicanos Nelly Renda Car la número uno en Dominicana a la hora de elegir un buen mueble ¿sabe dónde tiene que dirigirse? Fama Muebles Fama Muebles en la autopista San Isidro Santo Domingo Este ahí mismo en el 809-591-0000 con las mejores juegos de mecedoras tienen también juegos de habitación juegos de comedor de todo para el hogar en Fama Muebles tú por él dámelo un close up a mi trenza por favor con estos días lluviosos miren que linda esta trenza en 4 miren que hermoso detalle pues yo también recurro a mi gente de Tupurel Sala de Belleza Tupurel Sala de Belleza ahí mismo en Diamond Plaza segundo nivel con el 809-565-9450 Tupurel Sala de Belleza a la hora de viajar a Europa usted debe dirigirse a Ere Europa Ere Europa viajando a España Italia Francia Bélgica Holanda todos los países de Europa así que si usted quiere calidad servicio seguridad y sobre todo buenos precios diríjase a Ere Europa Faja Salomé para mantener una figura esbelta Faja Salomé con todo tipo de fajas pues para para hacer ejercicio para la oficina para ese vestido que te quieres poner para todo Fajas Salomé ahora diseño de joyas ahora diseño de joyas miren estos aretes que bellos miren que bellos están en el día de hoy estos aretes miren este anillo que lindo eso es gracias a mi querida Aura diseño de joyas Aura diseño de joyas 829-905-7692 829-905-7692 Aura diseño de joyas productos la fier productos la fier si quieres un pelo liso si quieres un pelo sedoso si quieres un pelo bien tratado con sus productos tropicalizados y además y además con la línea Keratex especialmente diseñada para cabellos procesados productos la fiel Nelly Rent Car Nelly Rent Car desde 1964 señores dando de todo de todo de todo de todo tipo de vehículos para esos extranjeros que vienen a la República Dominicana y esos dominicanos nuestros dominicanos ausentes que vienen desde Estados Unidos ustedes que nos ven desde Estados Unidos desde Europa desde Canadá desde cualquier parte del mundo saben a dónde deben de dirigirse desde que pisen en el aeropuerto de la República Dominicana Nelly Rent Car porque tiene que alquilar su carrito para poder su carro su jipeta lo que usted quiera lo encuentra en Nelly Rent Car 809-687-7997 Hoy en Migración con Judith Félix Casa de Campo La Romana Considerado el más completo resort del Caribe y quizás el más famoso lujoso y completo resort en el mundo Casa de Campo está situado al este de la República Dominicana a 5 kilómetros de la ciudad de La Romana su principal ventaja es ser el complejo turístico de más alto nivel de calidad del Caribe Administración a la Americana las diferentes salas están admirablemente dirigidas por verdaderos profesionales de la organización de eventos una organización sin fallas por un costo interesante ya que las salas son gratuitas el alojamiento en Villas de Lujo hace de este un producto único para la realización de un seminario excepcional inigualable en la República Dominicana este complejo turístico es el que realmente da vida a la Romana situado a 5 kilómetros de la ciudad posee 2.833 hectáreas tiene una docena de piscinas 10 restaurantes campos de golf una pista de polo junto con una aldea de estilo toscano como lo es Altos de Chabón esta es una réplica de una aldea mediterránea del siglo XVII situado a pocos minutos de la Romana aquí usted encontrará estudios de artistas tiendas de artesanías galerías restaurantes y bares para satisfacer todo tipo de visitantes vea un espectáculo en el anfiteatro de 5.000 asientos que todavía atrae artistas de renombre Casa de Campo y Altos de Chabón son lugares de visita obligada en un viaje a la Romana todo incluido y por supuesto esto es en República Dominicana porque así es nuestra tierra y nos vemos A continuación, nuestro segmento interactivo, Hablando con mi gente. Bienvenidos mis amigos a este su segmento favorito, Hablando con mi gente, hablando con ustedes, como cada domingo, pues contestando todas sus inquietudes. En el día de hoy, tenemos una súper noticia. Señores, una noticia que ha alegrado muchísimo a la comunidad inmigrante, a los Estados Unidos, a los indocumentados, a muchísimos ciudadanos norteamericanos también. Y es que el presidente Barack Obama, señores, escuchen bien el notición. Ha dado una orden administrativa donde suspende las deportaciones. Entonces, oigan bien, las deportaciones están suspendidas para las personas que única y exclusivamente hayan cometido el delito de estar indocumentadas. Estas personas que tienen delitos adicionales como robo, sustancias ilícitas, homicidio, o algo por el estilo, no califican. Pero las personas que únicamente estén, pues, indocumentadas, no podrán ser deportadas si su único delito ha sido ese. Otra noticia buenísima es para los estudiantes, los dreamers. El Dream Act, o la ley del sueño estudiantil, pues, ha dado un gran giro, diría yo. El presidente Barack Obama ordenó que a los estudiantes que se encuentren en Estados Unidos en estos momentos y que hayan entrado antes de los 16 años a territorio americano no podrán ser deportados. Y le darán un permiso de trabajo, señores, imagínense qué felicidad. Le van a dar un permiso de trabajo a esos estudiantes con la única condición de que no hayan tenido antecedentes penales y que hayan entrado a territorio americano antes de los 16 años. Así que, miren, esto ha sido una notición. Falta mucho por hacer. Todavía seguimos exigiendo lo que es, pues, la reforma migratoria amplia, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Pero ya vamos avanzando. Algo es algo. Vámonos con la primera llamadita. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Felicitándola por su programa. ¡Qué bueno! Maravilloso, muy entendida. Usted se da muy claro todo. ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas? Le habla Mayra de Acosta, doctora. De aquí de Santo Domingo. Cuéntame cómo te ayudo, Mayra. Doctora, si me ayudas, mire, yo en el año 94 tuve una niña en Estados Unidos. Yo tenía, era visa de paseo. Ok. Tuve que tenerla ya con condiciones extras. Y en el año 98, yo vine con ella para acá de una vez. En el mismo 94, en el 98 fui aquí a pedir, a sacarle su pasaporte. Sí. Y entonces me cancelaron mi visa. Me quedé sin visa desde ese entonces. Yo no he hecho más nada. Bueno, pedí una vez visa de nuevo. Me dijeron que no, que lo tenían. Hasta eso fue hasta como el 2000. Ahí, alquilto. Ok, mira. Pues ya yo me he quedado aquí, no había hecho nada. Ya la niña hoy día tiene 18 años. Y yo quiero saber cómo yo voy a proceder. Mira, Mayra, déjame hacerte una recomendación. Lamentablemente esas son las consecuencias de los actos. Le hiciste una carga pública a los Estados Unidos y ellos se molestaron por eso. Entonces, te castigaron cancelándote la visa. La única forma de que puedan darte esa visa nuevamente es que tú demuestres que hayas pagado el parto o que lo pagues. Y eso es casi imposible conseguir cómo pagar el parto porque ya después que el Medicaid paga por ese parto, pues es muy difícil que puedas tú hacer eso. Lo que yo te voy a recomendar es que esperes a que tu hija se haga mayor de edad, ya a los 21 años, y que te pida. Ya tú vas a haber cumplido el castigo por este tipo de cosas. O sea que yo entiendo que lo mejor es que esperes que tu hija cumple a los 21 y te haga una petición. Ella debe esperar a los 21. Así es, a los 21. A los 21 años, no antes. A los 21 años. A los 21 años. Yo creo que ella nunca ha vivido en tanto domingo, allá. No importa. ¿Puede de un año establecido allá para poder hacer la petición? No, no, no importa. Ella puede vivir donde ella quiera porque ella es ciudadana americana y no pierde su derecho. ¿Ok? O sea que ella puede hacerte la solicitud sin ningún inconveniente. Esto es lamentable, señores. Esto pasa muchísimo. No es nada más el caso de Mayra. Son muchísimos los casos. Por eso es que yo les recomiendo a ustedes. La única forma que el consulado admite que una madre dé a luz en los Estados Unidos es si esa madre, primero, paga el parto, que son como 30 mil dólares, y segundo, demuestra que ha sido por condiciones físicas, porque el niño viene con problemas, porque el médico de aquí le ha recomendado que la tecnología de ella está más avanzada para la condición física, mental y emocional de ella y de su bebé. ¿Ok? Vámonos con un correo. Mi esposo es ciudadano español. Hace dos semanas inscribí el matrimonio en el consulado español. Me pusieron la cita para el 9 de octubre. Deseo saber qué tiempo debo esperar para la cita. Esta es Yoleini Suero desde Santiago. Yoleini, qué bien, desde Santiago. Fíjate una cosa, Yoleini. Las citas ahora mismo están, sí, para octubre. Si depositaste ahora en junio, son cuatro meses más o menos de espera. Una vez te hagan la entrevista aquí, a él lo van a llamar allá para que vaya a Registro Civil de Madrid o Barcelona, depende de la ciudad donde viva, y le hagan la entrevista a él allá. Luego de eso, aproximadamente en uno o dos meses, le entregarán el libro de familia. Si todo sale bien, las preguntas íntimas, las preguntas de todo tipo, los detallitos, las cositas, datos de los familiares, tanto tuyo como de él, van a ser esencial, ¿ok? Y cómo se conocieron y ese tipo de cosas. Así que no te desesperes, que aproximadamente en siete meses, en total, contando a partir del momento en que inscribiste el matrimonio aquí, tendrás tu libro de familia, si el matrimonio realmente es por amor. Vamos con la próxima llamada. Hola, buenas. Buenas tardes, doctora. Dios le bendiga. Amén. ¿Cuál es tu nombre y dónde llamas? Manuel Levesma, Alma Rosa, Santo Domingo. Alma Rosa. Cuéntame cómo te ayudo. Bien. La pregunta a mí es la siguiente, doctora. Yo tengo visa por diez años, desde el año 2007. Desde el 2007 a la fecha he entrado varias veces en Estados Unidos, pero siempre lo hago por periodo corto de tiempo. En tiendas de una semana, cinco días, siete días. Bien. Yo quería saber cuántas veces al año yo puedo entrar a los Estados Unidos y qué tiempo máximo yo puedo durar sin que esto me ocasione problemas en mi visado. Mira, eso es una muy buena pregunta. Qué bueno que tú llamas, porque yo sé que esa misma pregunta la hacen muchísimas personas que están en tu situación. Fíjate, tu visa de diez años por lo general es B1, B2, que significa paseo y o negocio. Entonces, yo tengo clientes que, por ejemplo, tienen dealers o tienen tiendas y que tienen que viajar mensual, pero no dura más de una semana o dos semanas como mucho por mes. Entonces, no es tanto las veces que tú viajes, sino el tiempo que tú dures en cada visita de esas y el objetivo de viaje que tú tengas. Porque muchas veces tú puedes ir por paseo, pero otras veces vas por negocio. Entonces, si es de paseo, yo no recomiendo que una persona dure más de un mes, como mucho. Pasear un mes, ¿por qué? Porque se supone que tiene un trabajo aquí que atender y una familia y unos intereses que cuidar. Ahora bien, si es de negocio, tú puedes viajar las veces que tú quieras, pero no puedes abusar del tiempo de estadía. Bien. Muchas gracias. Ok, ya lo sabes. Pregunta contestada, que eso es un gancho, señores, eso es un gancho, miren. Ah, no, que a mí me dieron seis meses para yo quedarme allá cuando yo entré a los Estados Unidos. ¿Y quién le dijo a ustedes que ustedes pueden quedarse seis meses y no van a tener ninguna consecuencia? Óiganme una cosa, señores, las consecuencias son gravísimas. ¿Por qué? Porque ¿quién se da el lujo de durar seis meses de vacaciones? Nadie. Entonces, ¿qué presume el cónsul o el oficial consular? Que usted estaba trabajando y que usted no estaba paseando, porque, óiganme, ni Donald Trump que fuera para durar seis meses de paseo. Entonces, eso es un gancho y un arma de doble filo. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Vámonos con un correo. Vámonos con un correo. Serrano, desde Moca. Saray, de Moca, qué bien. Mira, Saray, fíjate algo, está un poquito complicado tu email, pero más o menos te entiendo. Mira, si a tus hijos les quedan siete meses para que se les venza el visado, pues yo te recomiendo que esperes a que falten tres meses para el vencimiento. Y no vayas ahora, porque falta todavía mucho tiempo. Sin embargo, tú y tu esposo sí deben de ir inmediatamente, porque a mí me gusta siempre que las personas vayan antes del vencimiento del visado para que demuestren interés en su visa, ¿ok? Ya lo sabes. Hola, buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Tu nombre de dónde llamas? De Puerto Plata. Puerto Plata. ¿Cómo te puedo ayudar? Cuéntame. Mira, amor, yo tengo una nieta que, ¿por qué te llamó? Sí. Ella tiene su padre para eso, en Nueva York, y ella quería saber si ella podía conseguir un aviso humanitario. Ella tiene 17 años. Ok. Mira una cosa, eso no es una razón para un aviso humanitario. Cuando hablamos de un aviso humanitario, hablamos de que la persona está entre la vida y la muerte en Estados Unidos, de que la persona está en un estado emocional casi en la demencia y que únicamente es su único familiar, que puede reclamarlo, de que, por ejemplo, está preso, pero lo van a ejecutar. Una situación muy extrema para que sea humanitaria. Ella, pues, tú, si eres su abuela y tienes visa, puedes obtener la sentencia del Tribunal de Niños y Niñas y Adolescentes, donde te otorgan a ti la guarda porque ella es menor de edad, y podrías ir y solicitarle la visa a ella como la tutora. Pero de lo contrario, entonces, ella tendría que solicitar su visa con uno de los padres. Si el padre me dice que está preso, pues, entonces tendría que ser la madre. Bien. Ajá, y si ella no tiene una comparación, la madre de ella, es lo que yo tengo visa, pero la madre de ella no tiene quizá la absorbencia para... ¿Y con quién vive? ¿Y con quién vive ella? Ella ahora mismo está viviendo con una hija mía en La Vega, porque ella estudia ya. Ya. En realidad, le quedaron 20 años, tiene 6 años, que no la ve y queremos ver diligencia, a ver cómo... Sí, pero no, tendría ella que solicitar... Hay que solicitarle la visa a la niña de paseo normal, y para eso tiene que solicitar con ella la madre o la madre entregar la custodia a usted o a la tía con la que ella vive. Ok, lamentablemente no te puedo dar otra opción sobre el tema. Vámonos con un correo, señores. Mi novia está en un proceso de divorcio. Su esposo es dominico italiano. Después que ella se divorcie, ¿en qué tiempo nos podremos casar? Nos amamos y queremos formar nuestra familia. Este es Francisco García desde La Vega. Francisco, fíjate una cosa. Bueno, ¿qué te digo? Tú estás muy enamorada de tu novia. Tú me dices que el esposo de ella es italiano y dominicano, dominico italiano, digamos. Fíjate, si el matrimonio se realizó aquí, ella reside aquí, pues el tiempo aproximado que debe durar para casarse nuevamente es de 10 meses. Así lo establece la ley dominicana. ¿Para qué? Para que entonces, por si ella sale embarazada o algo así, ese hijo no se presuma del antiguo esposo. Aunque existe una jurisprudencia que dice que con un ADN se resuelve todo y que entienden que sí, que la mujer puede casarse antes de... Si es para el consulado de Italia, te recomiendo que esperes y hagas las cosas bien como debes de hacerle. Espérate esos 10 meses, que el que espéralo mucho, espéralo poco. Ya lo sabes. Vámonos con una llamada. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Le habla Luis Felipe Severino. Fue el esposo de Jenny de Cantar. ¿Y de dónde usted llama? Yo le llamo de los Frais de las Américas. De las Américas Santo Domingo. ¿Cómo le ayudo? Santo Domingo este. ¿Cómo le puedo ayudar? Ah, es verdad, se le pregunta. Yo fui pedido en el 2001 por mi hermana ciudadana americana. Sí. Hace un año que pagué ya los impuestos y no me ha llegado la cita. Aproximadamente le quedará un año más de espera porque ellos están trabajando con el año 2000. Ajá. Así que no se me desespere. Sí. Otra pregunta que quería preguntarle. Yo quería casarme con mi esposa, entonces, o sea, la compañera mía que tenemos un hijo. Ok. Y como fui pedido soltero, entonces... Usted se puede casar con ella, sí, se puede casar con ella e incluirla a ella y a su hijo. Ok, muy bueno. Sin problema. Pájense para que no tenga problema con esa mujer después porque no se la llevó. Ah, sí, bueno, muy bien, gracias. Cásese. Cásese porque ahí sí es verdad. Vámonos con un correo. Soy ciudadana americana y pedí a mi hermano hace tres años. Hasta el día de hoy no me han avisado nada. ¿Cuánto tiempo debo esperar para comunicarme con la embajada? Esta es Elia Irizarry desde New Jersey. Elia desde New Jersey. Mira a Elia. Imagínate. Hace tres años que pediste a tu hermano. El tiempo aproximado de espera es de diez años. Si hacen tres años, te quedarán siete años más de espera. No te desesperes. Dile a tu hermano. Tu hermano tiene 33 años. Tú me dices. Que se ponga a estudiar inglés, que se ponga un cursito intensivo de inglés o algo así para que pueda tener un mejor rendimiento y un trabajo más renumerado cuando llegue a los Estados Unidos. ¿Ok? Así que aproximadamente siete años más de espera. Vámonos a una pausa comercial, a unos compromisos con nuestros patrocinadores. Y enseguida regresamos. ¡Gracias! A continuación, nuestro segmento interactivo Hablando con mi gente. Retornamos, amigos, a este segmento Hablando con mi gente. Vámonos por la próxima llamadita de la tarde. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Dónde llamas? Le estoy hablando de San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís. ¿Y cómo anda el programa por San Pedro? Bueno, doctora, si le digo, aquí la gente, yo escucho hablando mucho, me enteré, a pesar de que lo veo siempre, me enteré en el calentón de oído de que se ve bastante en esta zona por la que yo vivo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué satisfacción! ¿Cómo te puedo ayudar? Cuéntame. Sí, doctora. Era para preguntarle. Yo tengo mi hija que vive en Estados Unidos. Ella es ciudadana americana. Y hace exactamente unos seis meses, cinco o seis meses, nosotros fuimos aceptados. Según ella nos informó, ya ella recibió la carta de aceptación de la solicitud que ella hizo de nosotros. ¿Pero quién ella? Ella es ciudadana americana. ¿Tu hija? Mi hija, sí. Ok. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el próximo paso a dar y qué tiempo se toma eso, doctora? Bueno, fíjate una cosa. El próximo paso, ¿eres tú y tu esposa? Mi esposa, mi hijo menor de 21 años y yo. ¿Y tu esposa es la madre de ella? Así es. Ok, pues no va a haber ningún inconveniente. Aproximadamente el tiempo es de diez meses, más o menos. Tienes que contar a partir de la fecha en la que ella los pidió, diez meses. Te van a empezar a llegar unos documentos, unos formularios para llenar, unos cobros y luego entonces ya la cita donde tendrán que hacerse los análisis médicos e ir a la entrevista consular, ¿ok? Así que ese proceso es rapidito porque ella es ciudadana americana. Bien. Vámonos con un correo. Querida licenciada, desde que tengo uso de razón, mi padre y su familia, los cuales son descendientes de italianos, han tratado de someter su caso para la obtención de sus papeles italianos. Pero esto ha sido sumamente largo, lento y costoso. Hasta hoy día no han logrado nada. Le agradecería mucho su orientación en este caso, ya que mi padre tiene 59 años y me gustaría que pudiera viajar y disfrutar. Esta es Madeline Svelti Díaz desde Santo Domingo. Vamos a ver, bueno, fíjate qué es lo que pasa, Madeline. El consulado de Italia es un tanto complicado aquí en la República Dominicana porque en cuanto al Departamento de Ciudadanía todo es muy lento, todo es sumamente burocrático también y las cosas pues siempre ahí se tienden a tardar bastante tiempo. Yo te voy a recomendar que pases por mi oficina para ver qué tan adelantado está el proceso. Es también bueno enviar un email que ellos tienen especial para saber el estatus de la situación, saber dónde está el expediente, en qué fase es que está, qué es lo que hace falta, porque no eres tú la única. Yo conozco muchos casos de personas, ciudadanos italianos, que se han quedado sin su nacionalidad. Algo que yo entiendo que es hasta ilegal, pero bueno, así son. Vamos a ver qué podemos hacer y te recomiendo que pases por la oficina. Vámonos con la próxima llamada. Hola, buenas. Buenas tardes, licenciada Cérez. Hola, ¿cómo estás? Le habla Tomás de León de Santo Domingo. Cuéntame, Tomás. Bien, bien. Alegrándome, su programa es muy interesante. Qué bueno, gracias. Bien, licenciada, a mí se me venció la residencia en el 2003, estando yo aquí en el país. Sí. No he vuelto a viajar porque había unas condiciones de salud en mi familia que honestamente no tenía el deseo de hacerlo. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo podría yo rehabilitar la residencia? ¿Y se te venció cuándo la residencia? En el 2003. En el 2003, imagínate. Ya para los fines es muy difícil que te den esa visa porque hace nueve años de eso ya, que te den la residencia. No creo ni siquiera con el formulario de ese 117, que es un formulario que se llena después que tú tienes un año, si la residencia aquí. Tú abandonaste tu estatus de residente y lamentablemente no hay absolutamente nada que hacer. Tú perdiste la residencia, lo que yo te recomiendo es que entregues voluntariamente ese plástico a tu residencia y solicites una visa de paseo. Pero tienes que saber que no existe un cambio automático de que yo entrego residencia y me dan visa de paseo. No. Entiendo. Si no, que tú tienes que calificar y yo tengo que evaluarte. Ahí te vamos a poner los números de teléfono en pantalla, 809-508. Yo lo tengo ya. Ahí está, 1621, para que entonces hagas una cita y tú y yo nos sentemos a hablar sobre el tema. ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Bueno, a la orden. Vámonos con un correo. A mi padre le negaron la visa porque anteriormente se había casado por negocio. El cónsul le dijo que no podía viajar. Queremos saber qué se puede hacer en este caso, cómo pedir un perdón. Esta es Belsi Valdés desde New Jersey. Mira una cosa, ok, tu papá, eso es lo que yo digo, señores. Cuando ustedes hacen cosas por negocio e incluyen a los hijos, las consecuencias son graves para esos hijos, aunque sean mayores de edad. Ellos tienen que esperar, les afecta tanto el proceso que ellos tienen que esperar a que ya sean mayores de edad, que se casen, que formen una familia, para ir al consulado y decir, sí, mi papá cometió ese delito, pero yo no tenía nada que ver porque yo era mayor de edad. Entonces, si el cónsul le cree y entiende que sí, que debe darle la oportunidad para otorgarle una visa de paseo, pues entonces ahí es que podría tener su visa. De lo contrario, no. En principio hay que ver qué se puede hacer, cómo se puede hacer ante el cónsul. El padre está feo para la foto, como dicen popularmente, pero también existe el perdón. Y los cónsules norteamericanos y a los cónsules europeos les gusta que les pidan perdón. Les gusta que reconozcan su error y digan, bueno, me equivoqué, mi vida ha cambiado, han pasado tantos años de eso y yo quiero tener la oportunidad de poder entrar legalmente a los Estados Unidos. Veamos qué pasa, como quieren, envíalos a la oficina para poder evaluarlos. Hola, buenas. Santiago. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Lo que pasa es que la llamé ayer al programa. Sí, aquí está en el aire. ¿Su nombre de dónde llama? Herci desde Santiago. Santiago. Cuéntame cómo te puedo ayudar. Mira, mi pregunta es, yo soy dominicana. Tengo permanencia definitiva chilena y quisiera ver cómo puedo solicitar un permiso para entrar a los Estados Unidos. No, lo que pasa es que tú tienes una residencia chilena. Sí. Tú no tienes una ciudadanía chilena, entonces tienes que solicitar una visa normal como cualquier otra persona. Puedes solicitarla aquí o puedes solicitarla en Chile. Si realmente tú estás residiendo en Chile, entonces te recomiendo que lo solicites allá. Si estás residiendo aquí, pues debes de hacerlo aquí con todos los documentos que necesita una persona normal. Carta de banco, carta de trabajo, matrícula de vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los lazos que sean suficientemente fuertes como para aprobar tu retorno a la República Dominicana. Ya. Bien. La otra preguntita era que mi madre la pidió mi abuela, que es residente, y ya hace más de un año y tres meses que mandaron la preavisa con los papeles llenos y está esperando la cita y todavía no le ha llegado. Pero ahora, ¿qué falta? Le quedarán a tu mamá como unos cuatro años más de espera. ¡Wow! De tres a cuatro años aproximadamente. Así que tu mamá que no se desespere, que si ha esperado tanto, esperar tres años más no importa, ¿ok? Ya lo sabes. Vámonos con un correo. Hola Judith, espero que Dios la llene de bendiciones. Deseo saber cuál es el proceso para solicitar visa, ya que quiero estudiar inglés en Boston. También me gustaría estudiar francés en Francia. Dígame qué hago. Esta es Roquelvi Beliartoribio, desde Santiago. Roquelvi, bueno, quieres irte a cualquiera de los dos sitios, ¿eh? Fíjate una cosa, para los Estados Unidos tienes que tener lo que se llama el formulario I-20, que es una aprobación que da la universidad o el instituto donde tú vayas a estudiar, de que realmente ellos se admiten ahí. Tienen que tener la solvencia económica, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente para el consulado de Francia, para irte a Francia a estudiar francés, tus padres o tú, dependiendo de tu edad, necesitas tener una buena solvencia económica, a menos que no sea que obtengas una beca estudiantil, ¿ok? Sin solvencia económica, no hay forma de que te puedan dar ninguna de las dos visas. Con ella es casi seguro el visado. Hola, buenas. Buenas. Sí. Le habla Juan Carlos de Ciela Romana. ¿De dónde? De la Romana. De la Romana. ¿Cómo está el programa, pues, Romana? Cuénteme. Muy bien. Es un toque de queda, doctora. Qué bueno. Yo sí me alegro. A mí sí me encanta que me digan esas cosas. Es un toque de queda. Soy un fiel seguidor suyo. Qué bien. ¿Cómo te puedo ayudar? Cuéntame. Doctora, mi caso es el siguiente. Yo quiero hacer una preguntita. Mi esposa es ciudadana americana. Entonces, no mi esposa, sino estamos teniendo un vínculo conyugal. No nos hemos casado. Ok. ¿Tu concubina? Sí, mi concubina. Nos vamos a casar. Tenemos planeado casarnos próximamente. ¿Cómo sería mejor, doctora? Ella, nosotros casándonos y ella pidiéndome allá en Estados Unidos, o ella haciendo la petición allá en Estados Unidos, o casándonos como novio, y luego ella hace la petición allá en Estados Unidos o aquí mismo. ¿Dónde vive ella? Ella vive allá en Estados Unidos. Tú sabes una cosa. A mí no me gustan las visas de novio. Yo siempre digo eso, señores. Miren, a mí no me gustan las visas de novio, porque primero no hay una prueba contundente de que por lo menos hay una relación, porque no se firma ningún papel. Yo prefiero que si tú la quieres, ¿verdad? Sí, doctora. Ella te quiere. Sí. ¿Están enamorados? Sí, claro. Pues que venga y se case contigo y te pida como esposo. ¿Por qué? Porque el proceso primero te va a salir más barato, ya que cuando tú llegues allá, si te vas como novio, tienes que someter otros papeles y te va a salir más caro. Y segundo, está saliendo en el mismo tiempo, son 10 meses o un año de espera aproximadamente. Ok. Y pues ya te vas con una visa de residencia, ¿tú entiendes? No vale la pena eso de novio, aparte de que el consulado no cree mucho en ese tipo de visados. Bien. Ok. ¿Y en caso de que ella me pida desde aquí, de ella estando junto conmigo aquí, doctora? No importa, da igual. Da igual. Si ella vive aquí, es más rápido todavía. Ok. Mucho más rápido, muchísimo más rápido el proceso. Ok, ok. Bien. Gracias, doctora. Gracias. Cualquier cosa, cuando lo vayan a hacer, pasan por mi oficina, ahí están los números de teléfono en pantalla. Señores, hasta aquí nuestro segmento, hablando con mi gente. Recuerden que si quieren ver este programa, también lo pueden ver por la página de internet. No se muevan, que enseguida regresamos con más de Migración con Judith Félix. No se muevan, que enseguida regresamos con más de Migración con Judith Félix. Una música dulce se ha tocado solo por ti. Volare. Oh. Aero Europa, we fly just for you. Bueno, mis amigos, misión cumplida por el día de hoy. Recuerden que tienen un compromiso conmigo todos los domingos a las 3 de la tarde por este canal. También la retransmisión los miércoles a las 10 de la noche y, lógicamente, por nuestra página de internet www.yudithfelix.com. Agradeciendo muchísimo la sintonía a nuestra gente que no ve en los Estados Unidos, en Europa y en Canadá. También por Latinoamérica, porque tengo mucha gente en Colombia, en Nicaragua, en Costa Rica, que me escriben, pues que están también muy satisfechos con el programa. Será hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. ¡Gracias! Gracias por ver el video.